Hola, buenas tardes. Yo voy a leer de Miguel Óscar Menaza. Llegó la poesía y me dijo Un sí o bien un no me hicieron abrir nuevos caminos, abandonar caminos. Hasta que topé una noche con la poesía, me la pasaba volando de un lado para otro según el capricho de mis tiernas amadas, que del amor sólo sabían hacer el amor. La poesía me dijo con solvencia, para vivir un hombre no necesita volar, menos aún de un lado para otro tras su amada. Un hombre debe tener los pies a la altura de los pies, el alma al alcance de una breve caricia, el sol sobre la tierra a la hora del sol, el cuerpo y la palabra, cual ríos disponibles, y a la noche, algún sueño, una historia de amor. Un hombre tiene todas las esperanzas puestas en el hombre, un hombre tiene como bandera la libertad, le da agua al sediento y lucha por un trozo de pan, y ama, hace como que ama, pero no sabe amar. Un hombre, dijo la poesía con severidad, un hombre sabe que morirá y no le importa, sabe que muere cuando escribe y sin embargo escribe, sabe que cada amor le mata y sin embargo se enamora. Un hombre, le dije, ambición a volar, y aunque no pueda, no le importa, ambición a volar. Ama la ilusión de volar, sentir en ese instante que algún día. Un hombre poesía es capaz de matar, es capaz de comerse el corazón amado, quitarse de la boca con asco un beso de amor y amar de sus cautivos amantes el dinero. También una tarde cualquiera, un hombre se deja acariciar por una brisa, y hace como si tuviera sangre en las venas, salta y corre y se acaricia con frenesí y quiere entregarse totalmente por amor. Y ahí viene la policía y lo encarcelan. Me sigues poesía, del hombre hablamos. Es capaz de morir por ideales falsos, capaz de hacer la guerra por casi nada. Deja morir su otra mitad en silencio. Se mete en el centro del volcán y lo desafía. Quiere atravesar los océanos con su cuerpo, tocar la inmensidad, el cielo con sus versos, agujerear el vientre de la montaña, la piedra. El hombre quiere llegar con sus latidos al centro desconocido de la tierra y a la vida íntima de todos sus amantes. Quiere llegar al corazón de las cosas. Y se enamora poesía y se pudre como una flor al sol cuando alguien se muere o lo abandona. Gracias, amenaza.